El experimento número 6 consiste en un proyecto que presenta una reacción expandida de la tradicional regla balanceada. En este experimento se va a poder sentir la fuerza necesaria para poder entender de manera física cómo se comporta el torque. Consiste en tres partes donde el ángulo se mantiene constante y se estudia la relación entre el radio y la fuerza. Solo se utiliza una masa colgante a una distancia de pivote que se mantiene constante. En la primera parte el estudiante debe colocar el dedo en el extremo opuesto de la masa colgante. Luego debe ir acercándolo cada 5 o 10 centímetros y tiene que escribir qué tanta fuerza fue necesaria para mantener el equilibrio. En la segunda parte se repite pero con un sensor básico. Que se obtiene la media y la admisión estándar en cada radio diferente aumentando un centímetro cada prueba. Se debe graficar y se debe tener una relación inversamente proporcional. En la última parte se utiliza el mismo sensor pero haciendo una fuerza hacia arriba. Y los datos deberían de casar con los de la segunda parte. El beneficio de esta práctica es dejar de tener el torque de una manera física más que abstracta. Y enseñar a que el torque puede producir por fuerzas tanto para arriba como para abajo.